Música Que pequeñita es la cuna que si quita la canción mas cabe la vida en esta y en aquella el corazón nadie ríe aquí de ver a este niño grandullón de hacerse quieto en su vieja cuna a la antigua canción Música Que pequeñita es la cuna que si quita la canción mas cabe la vida en esta y en aquella el corazón nadie ríe aquí de ver a este niño grandullón de hacerse quieto en su vieja cuna a la antigua canción Música Que pequeñita es mi vida que tierno es mi corazón este me cabe en la cuna y la vida en la canción como se castan los ritmos de cuna y de corazón los dos cuelan por la gloria en una sola pasión Música Que pequeñita es la cuna que si quita la canción mas cabe la vida en esta y en aquella el corazón que pequeñita es la cuna que si quita la canción mas cabe la vida en esta y en aquella el corazón Música 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 Música